Pues amigos, queridos, otra vez estoy con ustedes. Mamá, espero no digan vieja latosa, pero quiero mostrarles lo que comeremos hoy. No es una receta. Quiero compartir con ustedes la comida que haremos para cuando lleguen nuestros trabajadores. Los cuento como nuestros, ¿no? Mis nietos, mi yerno. Vamos a hacer unos frijoles de la olla con morisqueta. ¿Ustedes saben qué es morisqueta? Era una comida que a mi papá le encantaba. Frijoles de la olla con arroz blanco. Y al arroz se le pone cebolla y orégano. Y haré una salsa de jitomate asado de molcajete para los frijoles. Y haré una carnita con jitomates asados también. Y la carnita doradita para acompañarla con los frijoles y la morisqueta. Pero la carnita no la tengo aquí porque no quiero que la pisoteen. Ya sabes quién, ya saben quién. Está alzadita, está alzadita. Hasta que vayamos ya a dorarla, la voy a traer, ¿eh? Verán eso. Ok. El arroz ya está caliente, ya no tarda en hervir el agua y le voy a poner la mitad de una cebolla y lo que no debe de faltar es el orégano. Ahí se cocerá nuestro arroz porque así lo coció mi mamá para mi padre y así lo voy a hacer y yo creo mi hija también así lo hace. Pues aquí está el arroz ya casi, ya casi, nada más que se ahoga el humo por eso hay la leña, por eso hay un poco de humo. Miren qué rapidito va a estar la comida de hoy. Pues como pueden ver el arroz ya está. Miren, qué ricura. Algo de lo que teníamos muchas ganas ya de comer. Frijolitos de la olla con morisqueta de esta morisqueta que yo conozco. Hay otra morisqueta que la guisan y que esto. Yo conozco esta también de morisqueta con frijoles de la olla y la acompañaremos con algo, una carnita sabrosa que vamos a hacer. Vamos a poner la carnita que vamos a arreglar. Miren como filetes. Miren. Ahí se va a cocer y se va a cocer con su propia grasa. Miren lo que utilizaré como asador de los que yo uso que allá son de fierro. Una vara nuevecita y bien lavadita. Y le pelee pedacito donde van y los tomates para asarlos. Miren. No te compliques la vida. Y no hay un asador y no hay con qué asarlos. Miren. Les voy a dar una buena idea. Yo sé que muchos de ustedes ya la saben. Algunos quizás no. Pues miren. Aquí está cómo los vamos a meter a las brasas. Oigan. Ya me duro. Ya me duro. Quedan como. Deben de quedar de doraditos. Y ya está listo el jitomate asado. Miren. Y así voy a moler esos tres con la cáscara. Porque vean que se asaron a las brasas. Y en una ramita. Como que se andaba quemó. Se cortó porque pues el calor era puente para ella. Pero cumplió su propósito. Pero sí. Sí. Ahí las hace. Muy bien que se asaron ahí. Muy bien. Ahora los jitomates Tres jitomates Con to y cáscara Quemadita Chuletes con jitomates ahumados Que salga buenisima Ay que rico huele Y nada mas tiene porotito Que bueno 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 Va a salir bueno 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 Estan nuestras chuletas Vamos a hacerlas asi Lo ultimo de esto Es ponerle la salsa De jitomate O tomate rojo Asado en las brasas Nomas vean Si supieron a lo que huele Uuuu que chulada Miren que Que delicia Vamos a dejarlo asi un ratito Le meneamos y listo Vamos a hacer la salsa De molcajete Nada mas chiquitos De sal Y Sus jitomatitos Asados Miren Para echarle los frijoles Cuando nos lo sirvamos Con el arroz Y su carnita Quien quiera A un ladito Más picocito Quien quiera mas picocito Quien quiera mas picocito Pues No No es trabajo Molde lima chiles Ahorita Lo vamos a probar A ver como quedo No queremos que esten sufriendo No yo creo que va a estar bueno Apenas va a estar bueno Mira nomas que bonito Y asi como se ve de bonito Va a saber de bueno Se los aseguro Ay pues amigos y familias Que quieran venir a comer conmigo Ya esta lista la comida Ya esta listo todo Ya nomas lo que falta es que yo me llene Vamos a Servirnos los frijolitos Que estan Que olviden Estan hirviendo eh No me quiero quemar Asi que me voy a servir poquitos Y El arroz Miren Esto si es comida De rancho digo Porque buena Quien sabe Ahorita a ver quien Por ahi me acompaña A comer Atras de camaras Y ya les diré yo Que dijeron eh Y un pedacito De esta carne Que esta Deliciosa Y para esto Yo no voy a usar Nada de tortillas Porque el arroz Va a suplir Lo de la tortilla Aquí esta Ah me falta esto Miren Vamos a ponerle tantito Chile Dice mi jefa Ahi esta Esperen Dejen tapar Porque ustedes saben Uy miren Agua fresca De melón Por ahi viene alguien Que me va a acompañar Miren Miren Por ahi anda alguien Miren No el plato no Tiene que salir Quien 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 está enseñando Ese plato Que quiere Ando de incógnita Ah ok Tu me dices Cuantos fricoles Si Asi Asi Ok Ahora falta De que es la agua La agua es de melón Me voy a usar Esta cuchara Tu me dices Cuanto arroz Ahi me gusta mucho El arroz Y ese se mira Que esta Ay papá Esta estilo Las masteñas Se ve asi Como me gusta Esta estilo Como que me voy a comer Ok Ahora Vamos a ver Vamos a ponerle Con un huesito Tengo No Todas tienen Un huesito Todas tienen Estan tan chuletas Que todas tienen Un hueso Está bien caliente A ver mi niño También Dani Se le juntó Si supieran Lo bueno Que esta Vinieran corriendo No le hace Que volviera A hacer Otra cazuela De arroz Otra de frijoles Y otra de carne Esta delicioso Se van a dar cuenta Cuando lo hagan Mientras no Esta buenisimo Buenisimo Y como pueden ver Ya llegaron Nuestros invitados De la casa Tenemos que atenderlos Por eso Pues esto Lo dejo Para ustedes De corazón Comparto con ustedes Lo poquito que se De cocina Y nunca me salgo De lo que es Cocina de rancho Así que Desde el rancho De mi hija Mayita Y su esposo Y sus hijos Les estoy brindando Esta comida Si les gusta Ya saben que hacer Háganla Denle dedito Para donde quieran Y mil Gracias por todo Hasta pronto Su amiga y servidora La señora del rancho Desde el cajón Pero no de muertos No sé